¿Cómo? ¿Que no conoces Instant Gaming? ¡Paaaa! Instant Gaming es tu página de confianza para conseguir tus juegos hasta con un 70, 80, 90% de descuento con respecto a Steam. En la descripción del vídeo tienes mi enlace, así que apoya el canal y ahorra dinero con Instant Gaming. Y ahora, vamos con el vídeo. Bueno, pues muy buenas, soy OZROPG. Hoy estamos en RAS, gente, parece que no nos han reideado. Y pues nada, pues vamos a echar la mañana. Lo primero que vamos a hacer es intentar conseguir el level 3 y a partir de ahí, pues ya vemos, ¿vale, gente? Bueno, pues sí, gente. Vamos a abrir el búnker de entrada. Tenemos armario, así que no hay problema. A ver con qué lo rompemos, el búnker, porque últimamente, no sé, está dando problema la cosa. ¿Te saco de dónde? ¿Este lo puse yo en la isla? Este saco no puede ser el último que puse yo, tío. ¿A que nos han reideado pero no han llegado al armario? Espérate, espérate, que puede ser. Claro, o sea, el armario está, pero puede que el saco no. Y os recuerdo que teníamos unos vecinos que han crecido bastante y que ayer estaban horneando a saco. Creo que estamos abiertos, ¿eh? Sí, estamos abiertos, tío. Estamos abiertos, en canal. Pero las ratas no llegaron al armario. Mira qué ratas más grandes. Ya ves tú, se han llevado el cofre de componente y poco más. Pedazo de rata. Vamos a ver qué hay por allí dentro, tío. No era de mi esperación esto, la verdad. ¿Ya tenemos esto? Bueno, estamos encerrados en la choza, gente. A ver, esto lo tenemos que romper. Aquí, mira, hubiéramos dejado cosas aquí. Vaya tiesardos que raidean para no llegar al núcleo. Bueno. En fin, la cosa de los tiesardos, ¿no, gente? Bueno, pues ya tenemos el núcleo otra vez full chapa. Bueno, digamos que tampoco ha sido para tanto, ¿no? Ha sido una cortadita de alas. Bueno. Estos han sido los vecinos esos ratas, seguro. Vale, a ver. Vamos a empezar con el lío, gente. Lo primero de todo, ir a por madera. ¿Y si raideamos este pollo? A ver si no tiene puertas de chapa y podemos llevarnos algo gratis. Para hacer molotovos sí que tengo, gente. ¿Tiene algo abierto por arriba? No. Lo que no sé es para qué tiene... Podemos tirarle ahí un molotov a ver qué pasa. A ver si de ahí saca otra puerta de madera o de chapa. Ese parece que no está ahora mismo. Nos venimos con tres molotovos y a ver si los raideamos enteros, ¿sabes? Bueno, me sirve la maderita que traemos. Ahora nos vamos a hacer unos molotovos y vamos a tirar aquello. Vale, eso por ahí, eso por ahí. Y esto lo metemos allí. Vámonos a ver si raideamos aquello, gente. Puerta de chapa, tío. Pues me dan ganas de raidearla, ¿eh, tío? Con cuatro satchel. Eso lo miramos con un martillito. Si tiene aquí pared. Que no tiene pinta, la verdad, de tener pared ahí. Me dan ganas de raidearla, ¿eh, gente? Vale, pues vamos a mirar la casa a ver si tiene eso. Y picamos las dos o tres piedras esas que hemos visto por ahí. Y a ver si nos da para cuatro satchel. Yo espero que no tenga una puerta ahí en medio. Vamos a ver si da 86 o 87. Y listo. Probablemente algo haya tocado que no esté exactamente igual que antes. Pero de un día para otro normalmente yo no toco nunca. Eh, ¿esta casa es nueva? Pero esta casa no estaba hace... Ah, es que cuando hemos pasado por aquí era de noche. No sé si estaba. 87. La vamos a quemar también, gente. Vamos a ir a por un molotov y la quemamos también. Mira, a ver. Ah, claro. Es que no me acordaba yo. Estas son dos. Eso está mal, tío. Eso lo tienen que arreglar. Así por lo menos un cazador de oso y podemos recuperar el low. No está mal. ¿Low no tenía el no da esto? Venga, pongo una gasita menos, gente. Luego me traigo el level 1. Vale, gente. Pues le metemos aquello. Me voy a dejar esto por aquí. Eso por ahí. No he comprobado si tenía otra puerta, pero bueno. Me voy con los molos y con esto a ver qué pasa, gente. Verás tú si esa no la ha puesto en el sitio donde debería. 87. Igualmente ahí hay una puerta más. Chavales, no va a ser siempre algo malo, ¿no? Este otro p*** tieso, tío. Tras cuatro y fin, sí. Lo que pasa es que ahora sulfuro ya no tenemos, tío. Algo estaba quemándose, pero no mucho. Ya está, ya casi tenemos. Nos interesaría tirar más rápido el armario. Así que vamos a dejar aquí la ballesta. Y nos llevamos un molo en un momento, ¿sabes? Vamos a hacer puerta doble. Vale, pues ahí tenemos la cuarta Venkan. Vámonos. Estaba en rojo, ¿no? Ojo. Ojo. Ojo, el trim, tío, ¿eh? Ojo. Bueno, oye. Ya tenemos para el level 3, gente. Ni tan mal. Ojo, ¿eh? Ojo que no está mal la cosa, ¿eh? Estos pollos tenían cositas, ¿eh? Cuatro molos, satchel, no está mal. Mira, pues oye. Solo con el sulfuro y tal, déjate, ¿eh? Con el sulfuro. Las cuatro satchel que hemos recuperado. Y la arma. Esta sí que... Esta sí que nos ha venido bien, ¿eh? Ahora, ahí la tenemos. Uh, veo mucha... Mira, ya están aquí los hijos de... ¿Ves? Ya os he dicho yo que después de comer... Ayer aparecieron después de comer. Y mira, ya está ahí liado. Y esos son los que nos han raideado seguro, ¿eh? Tío, ¿cómo puede ser que no le dé, tío? Es el de esa casa. Es el de esa casa. Ya me he ido. Uf. Ha entrado. Es el de esa casa, sí. Escucha uno en el agua... Y el pavo está ahí pendiente, ¿sabes? La ratita. Este va a subir, ¿eh? Este tiene pinta de que va a subir. Yo creo que están esperando a ver si me mata... Para el otro subir y coger las cosas. ¿Eh? Me la ha puesto en la puerta, creo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Una vez arriba, ¿qué va a hacer? Cebollita. A ver, yo nunca... Yo la verdad es que no suelo hacer esto. Pero... ¿Creéis que lo...? Aunque me dé con una DB, si voy total loco y disparo con la Thompson así... Yo creo que me lo fundo y me lo escaneo, ¿no? Creo que hace el nota. ¿No puede subir o qué? Está como en el agua, ¿no? Ya está arriba, ahora sí. ¿Qué? Baiteo a tope. Estos son tontos, tío. Vaya baiteo más lamentable. Que inútil es, tío. A ver... A ver si están diciendo algo. Bueno, son chinos. ¿Chino? ¿Tienes un chino chino? Ok, bro, bye Estos van a dar la brasa, estos chinos tienen más horas para gastar Vámonos, gente Va con el heavy, todo el c*****, ¿eh? Joder, c***** Cómo le cuesta el cabezón este Cómo le pesa Toma, c***** ¿Qué pasa ahora, eh? Cebolla Mañana te han quitado hasta el nombre ¡Ya! Me da igual He perdido un Nelly y la dignidad Cabeza pollo Mucho chulear Luego, ¿qué? No se han raideado, gente Es que estamos muy lejos de la casa, tío Me da tirado una kill a ver qué pasa A ver si aparecemos más cerca Y si no, pues leo el chat y ya vamos para allá corriendo A ver, sí que tengo sacos Pues si yo me quedé durmiendo en una esquinita, gente No entiendo nada Mantenimiento seis horas O sea, el armario no han llegado ¡Aaah! ¡Qué p*****! ¡Aaah! Nos han ra... ¡Ja, ja, 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 ja! Gente, rompieron la puerta Se llevaron lo de la máquina Aquí rompieron otra puerta Otra puerta Otra de parking Y dijeron Hostia, acá hay un búnker ¡Aaah! Pero estos torcacios, tío ¿Estos pavos de qué van? Mira, raidear dos veces la misma casa Y en ninguna de las dos Llegar al p***** armario Vaya dos chinocos, tío Vale, pues aquí estamos Tenemos sacos Aquí no ha llegado nadie Tenemos cosas Vale, pues vámonos, gente Me voy con el bol Me llevo eso Equipo de busto Y arreando Vámonos Mira Llego a la petro loco Lo miro desde lejos Me la juego a un tirito Y que se espabile o no Es que no lo tiro de ahí, eh El problema es que si me ve Mira, acaba de coger la caja, gente Nice Lo tenemos que ver por ahí bajando Vale, se acaba de tirar Está en la rija Va a montarse en la rija, a ver No le da mucha Pero se está en el suelo Y el compañero El compañero se va Ese si no se sube a curarse Muerto, eh Porque lleva dos hits Venga, va Y no le da la mocha Se ha tirado agua Se ha tirado jeringa Y se ha tirado agua Voy a por él, tío Nada, se nos escapan, eh Con la rija se nos escapan, eh Pero vamos, lo sé yo Y lo sabe todo el mundo ¿Vienen para mí? ¿Por qué hacen esta tontería? Gracias Espero que sea este el que lleva todas las cosas ¿Dónde está? Se ha ido, ¿no? ¿Qué pasa? Que solo no es tan valiente, ¿no? Ya ves, no ha cogido ni el low la rata ¿Sabes? Ha sido amable, sí Nos ha dado Lo que pasa es que nos lleva tarjetitas Pero bueno, nos ha dado unas cuantas armas Ahí viene una barca La veo desde lejos Me subo a la mía Y le meto Ay, ay, que se pone nervioso El lobito Ay, que se puso nervioso Está por aquí la cosa Se pone nervioso Empieza a moverse como loco, eh Pa'lante, pa'lrás Ah, que nos pilla Oh, un LR con Uf, uf Pantecito Me pongo todo esto Me pongo esto Buena pesca, ¿no? Sí Oye, pues sí que está animadillo el server, ¿no? Toda la peñuqui por aquí en la Petro, ¿no? Vamos a dejar armas a casa Venía a lootearse, ¿sabe? El pollo Eso viven ahí enfrente, ¿eh? Ah, no vale la pena Vámonos que vamos muy cargados Oye, hemos aguantado En este wipe hemos aguantado dos raideos Bueno, hemos aguantado, no La base ha aguantado dos raideos Hemos raideado cuatro casas Tenía el level 3 Se nos complicó un poquito Porque tuvimos que remontar un raideo Pero Lo hubiéramos tenido a nada A las 8 o 9 horas de juego el level 3 Este wipe ha ido muy bien, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.